Bueno, el paro nacional se comienza a fundamentar en nosotros las comunidades campesinas a través de que nace la reforma tributaria, donde nos vemos todos afectados y entonces a través de esto tomamos decisión para salir a un paro. Ese es el inicio nuestro y luego es donde nos desplazamos hacia el municipio de Granada, nos ubicamos en la Universidad de Los Llanos que conseguimos allí el permiso para poder permanecer allí para hacer la labor. Este es el desplazamiento del Colegio de Linet hacia Buenavista.